Muy bien gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo trofeo platino, otro miércoles más como siempre Hoy estamos en el día del tentáculo, un juego, una aventura gráfica muy antigua ya, pero pues eso, con un lavado de cara La verdad que es un juego divertidísimo, de verdad, os recomiendo muchísimo, un juego muy loco, o sea, que le tengo mucho cariño Además, es un juego que yo en su día no jugué, vale, y se han quedado como mis aventuras gráficas favoritas Junto con Green Fandango y algunos otros ahí que tengo en memoria, pero, bueno, increíble, me ha gustado muchísimo, de verdad Ya os digo, os aconsejo una cosa, no haceros spoiler de nada, ni busquéis el camino de nada Es un juego que tenéis que disfrutarlo de cero vosotros mismos, vale, ya sé que en algunos cachos os vais a quedar atascados Pero darle una vueltilla, ver un poquito las posibilidades del juego y, de verdad, cuando terminéis vais a flipar con las locuras que hay en el juego De verdad, o sea, es increíble, así que, nada, dicho un poco así el resumen del platino, me ha gustado muchísimo, de verdad Vamos allá con esto, y bueno, este es el final, vale, tampoco es un poco spoiler, pero sin más O sea, lo único que se ve aquí es que sobreviven los tíos, ¿no? Pues ya está, sin más, eso es lo único que se ve Pero tampoco considero que sea lo más importante Entonces, ya, bueno, ahí veis Es que, ya, ya solamente lo, como Es que, me recuerda mucho al juego y es que es una locura Paciencia mental, ahí tenemos Pues, eh, juegazo Juegazo, de verdad Day of Tentacles Eh, muy recomendable Aquí, no sé el platino cuándo sale exactamente Si, a ver, vamos a Pasar un poquito Supongo, ahí está, entre líneas, cuando termina, y supongo que ahora vendrá el platino Obsesivo, compulsivo, ahí está, ¿vale? Entonces, nada, muy, muy guay, muy guay el trofeo platino Y trofeo platino número 108, si no me equivoco, sí, 108, ya, eh, 100, ya, ya vamos subiendo 108 Así que, nada, espero, sin más, que os haya gustado este pequeño vídeo de sacando Ahora enseñamos los trofeos, ¿vale? Pero, bueno, ya veis ahí, 108 ahí arriba, ¿vale? Y el día del tentáculo Como podéis verlo ¿Vale? Así que, nada, si os ha Molado, si os ha gustado, un like Agradecería muchísimo, como siempre Compartirlo para que más gente lo vea Y nos vemos en la siguiente Un saludito y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!